Saludos mi gente, Halo Whisky el Zorro y quiero invitarlo a que sigan la página Tropical Bebo, la página que está apoyando a la Real Música. Síganlo en YouTube, síganlo en Instagram. Un abrazo, los quiero. Tropical Bebo Yo vivo en mi vida, desacatado. Estoy en Teteo 24-7. Te explotan dos botellas, ando burlando. Hace carao, fue el derriente. Lo vivo en fiesta, siempre contento. A mí no hay nada que me dañe en el momento. Si no hay motivo, pues me lo invento. Con mi cup y trago yo no como cuento. No como este, yo no siento al lado. En mi corte canquita y estoy colmado. En París no hay cero, bonito y asado. En Teteo tengo un doctorado. Yo vivo en mi vida, desacatado. Estoy en Teteo 24-7. Te explotan dos botellas, ando burlando. Así carao, fue el derriente. Te explotan dos botellas, ando burlando. Te explotan dos botellas, ando burlando. Y así carao, fue el derriente. Parate, sacudete. Llego Calimete y esto va a prender. Sin usarlo, cocoro, vamos a encender. La queta va a apagar, ya yo la enchuflé. Hay que ir a mi banda con mi teteo. Yo te la monto a tener recreo. Empezamos a la disco después del parqueo. Seguimos en romo, pero en romo feo. Porque vivo en mi vida, desacatado. Porque lo mío yo lo he trabajado. Lo que yo tengo, yo lo he joseado. A mí nadie me lo ha regalado. Yo vivo en mi vida, desacatado. Con mi enteteo 24-7. Me explotan dos botellas, ando burlando. Así carao, full de billetes. Yo vivo en mi vida, desacatado. Tu enteteo 24-7. Me explotan dos botellas, ando burlando. Así carao, full de billetes.